Larissa Vega es una de las grandes actrices cubanas que por más de 32 años animó con su presencia espacios de la televisión, el teatro y el cine cubano. En sus 58 años desarrolló una gran carrera en múltiples telenovelas, teleplays, series y hasta programas infantiles que contaron con su actuación. Una actriz que siempre fue muy natural en sus interpretaciones y que ha confesado se creía sus personajes, los defendía y los amaba. Pero hace varios años ya no se le ven las nuevas propuestas de la televisión cubana, pues se ha alejado mucho de la actuación y también de la isla. Hola a todos, estas son 10 cosas que no sabías de Larissa Vega a la mar. Pero antes de empezar, recuerda suscribirte para que no te pierdas nuestros videos. Datos personales Larissa Vega a la mar, nació el 8 de agosto de 1963 y es natural de Camagüey. Desde los 5 años se trasladó a vivir junto a su familia a la capital cubana, La Habana. Inicios Siendo muy jovencita con solo 21 años y sin graduarse, hizo su primer trabajo en la televisión, en el inolvidable espacio de aventuras Orden de Ataque, que dirigía Juan Vilar, y donde actuaban también Luis Alberto García y Beatriz Valdés. La trama se refería a la resistencia búlgara en la Segunda Guerra Mundial, y Larissa representaba el personaje de Sirian. Ese fue el momento que marcó el vínculo de su vida por completo a la actuación. Su primer trabajo en cine fue aún siendo estudiante. Hizo su debut artístico en dos películas, Tiempo de Amar, dirigida por Enrique Pineda Barnett, y Habanera, de Pastor Vega. Bailarina A los 8 años matriculó en la Escuela Provincial de Ballet de La Habana. Fue alumna de una de las 4 joyas del ballet nacional de Cuba, Aurora Bosch. Sabía que no iba a ser bailarina, sabía que su vocación era actuar. Donde se perdiera un show de la escuela, ahí estaba ella. Luego trabajó con la bailarina Liz Alfonso por más de 3 años, y aunque desde pequeña tuvo ese vínculo con la danza, en esa ocasión fue a impartir clases de actuación en un medio que le era muy familiar, y que le recordaba sus primeros años en el ballet. La gente se vuelve loca con el dinero. Y lo peor es que piensan que jamás lo van a descubrir. Estudios Como te comentamos, estudió ballet, y luego de concluir el bachillerato, cursó estudios en el Instituto Superior de Arte, donde se graduó en 1988. De licenciatura de Artes Dramáticas, con especialización en actuación. Al graduarse, comenzó a trabajar en el grupo teatral Zafar Rancho, donde actuó en obras como Terror y Miseria, Las Mil y Una Noche Guajiras, y El Elefante Blanco. En medio del servicio social, hizo el casting de la novela Magdalena, dirigida por Silvano Suárez, y le dieron el papel de América, una mujer que trata de defender a toda costa su matrimonio. Pero yo me doy cuenta con el correr de los días, que cada vez está más desesperado. ¿Dónde vive? Desde 2015, radica en Estados Unidos. Lleva seis años residiendo fuera de Cuba, y ha vivido en Miami y Las Vegas. Actualmente tiene su hogar en Cape Codal, Florida, a tres horas de Miami, donde vive hace dos años junto a su esposo, Rigoberto Morales. Su esposo, Rigoberto Morales, es el hermano de la actriz cubana Tamara Morales. En total, Larisa tiene cinco hermanos que viven en Florida y Canadá. Además, tiene cerca a su mamá, llamada Graciela, y a sus dos padres, José Ramón Urbay, un prestigioso director de orquesta, quien la crió, y Arturo Vega, su padre biológico. Su única hija se llama Larisa Gil Vega, y le dio a Larisa Vega la felicidad de ser abuela de trillizos, que actualmente tienen cinco años. Nicolás, Sebastián y Alexandra, y quienes también viven muy cerca de la actriz. Cuando Larisa me llama y me dice, mamá, estoy... ¡Ay, hija, qué bueno, qué alegría! Tres bebés, pero... Sí, mami, son tres. ¿A qué se dedica? En su nueva vida, Larisa se ha alejado del mundo que tanto la apasiona, y con el cual consolidó su carrera en Cuba. Ahora es agente de bienes raíces, actividad con la cual se sustenta y mantiene. Su esposo realiza la misma profesión, y aunque ha contado que extraña mucho la actuación que ama y morir amando, la verdad es que con su nuevo trabajo le va muy bien. Yo también hago otro trabajo aquí en este país, que es ser realto y me hace muy feliz también. ¡Ay, qué bueno! Personaje preferido Con una amplia carrera que incluyó protagónicos en los principales medios de comunicación cubanos, Larisa Vega se convirtió en una de las actrices favoritas de Cuba. Entre sus preferidos está su interpretación en la película Viva Cuba, de Juan Carlos Cremata, en la que era la madre de la niña que huye. También siente especial cariño por un teatro en televisión, Reencuentro, de María de los Ángeles Núñez, en el que dos hermanas, Nancy González y Larisa Vega, se encuentran tras pasar el tiempo y sobrevienen conflictos de intereses, y con el cual ganó el premio Caricato como Mejor Actriz de Reparto. De las telenovelas la marcaron para el año que viene, de Héctor Quintero en 1993, y la novela Hola Habana, de 2005, coprotagonizada con Roberto Perdomo, en la que sufrió un accidente. Mi amiga, por favor, no te vayas. Adelfa, no me digas amiga si tú no lo sientes. Es que contigo lo que hay es que reírse. Trabajando para la telenovela Hola Habana, Larisa tuvo que suspender las grabaciones. Tuvo una caída manejando su moto que tuvo serias consecuencias, pero de la que se recuperó afortunadamente, y tras el accidente, el director Charlie Medina, se vio obligado a detener momentáneamente el rodaje, replantearse la grabación, y continuar filmando las escenas en las que Larisa, que era la protagonista, no aparecía. Cuando pudo regresar e incorporarse a las grabaciones, todo fue muy intenso. Era una carrera contra el tiempo para recuperar el atraso, pero el equipo la ayudó. El propio Roberto Perdomo, y actrices como Dianely Brito, Yasmín Gómez y Laura Delaús, con las que compartía en la telenovela, la apoyaron para poder seguir adelante con sus escenas. No sé, Chema, yo por la noche me despierto con unos calores y una sofocación, un mal humor y el gardo roncando. Preferencias Larixa admira el talento de buenos actores cubanos, algunos con los que ha trabajado y otros que han influido mucho en ella. Podemos mencionar Luisa María Jiménez, su profesora Herminia Sánchez, Verónica Lin, Aurora Pita, Consuelito Vidal, Rosita Fornés, y entre los hombres, Raúl Pomares o Héctor Noa. Además, siente el orgullo de que María de los Ángeles Santana y Tito Junco le dijeran en una ocasión que de su generación, ella era una de las actrices que más los impresionaron. Aunque la mayor parte de sus roles fueron dramáticos, ha confesado que también le gusta mucho la comedia. Lo que pasa es que me preocupa que cuando lleguemos al hotel, Pipo no se sienta bien conmigo. Esto ha sido todo. Si disfrutaste el video, no olvides darle me gusta. Suscríbete si no lo has hecho. Dale click a la campanita para que YouTube te avise cada vez que subimos un video. Y dinos en los comentarios qué personaje es tu preferido de Larissa Vega. ¡Suscríbete si no lo has hecho! ¡Suscríbete si no lo has hecho!